Vamos, vamos, ya. Así que te la he quedado de buena música, la realidad. Creo que no puede hablar, ya tengo. Ok, vamos Malavida. Y la me ha recibido a Vanessa. Ahí está Malavida. ¿Dónde está Malavida? Vamos Malavida. La me ha ganado Vanessa. En la noche del cielo. Diana. Ayumi, Shepo, Jonathan. Amelia. Para el visito. Y Naysa, como venido. ¡Ay, Shepo! ¡Ay, Shepo! ¡Ay, Shepo! ¡Ay, Shepo! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué parábola? ¿Dónde está? ¡Aquí estoy, pues, pues, Júdú! ¡Cerrana vía de ellos! Mi compañera de Jesús. Mi compañera de Jesús. Cuando conmigo me estaba. Me acompaña conmigo, señor. Sin el consuelo de fe. Y me acompaña en Jesús. Ya te estás. Ya te pensé. Porque, señor, déjeme ser. Aquel amor de mi vida. Aquel amor de mi vida. Será mi vida. ¿Ah, Shepo? Mala vida, mala vida, mala vida Mala vida, mala vida, mala vida Mala vida, mala vida, mala vida de mi vida, aquí el amor es de mi vida, será mi vida. Vamos a llorar la ley, vamos a levantarnos, ya se viene la voz de mi marido Juan Pablo, se viene la voz sexual para Cris, Kiri de Santa María y el Señor de Dios, vamos con la vida. Alicia Claudio, Marte Mariante, va la vida, Amelia Santoro, Seche, Marte Mariante, Ayupi, Jesús, Perrito, Chabé, Chimila, Rosaito de Berito, La noche de ser siempre, cuando te conocí, bailemos en la pieza y luego, cuando te invito a hacer sí, y en tu Navidad te regaló, la noche de ser siempre, con llanto de amor. y en tu Navidad te regaló, la noche de ser siempre, con llanto de amor. y en tu Navidad te regaló, la noche de ser siempre, con llanto de amor. y en tu Navidad te regaló, la noche de ser siempre, con llanto de amor. y en tu Navidad te regaló, la noche de ser siempre, con llanto de amor. y en tu Navidad te regaló, la noche de ser siempre, con llanto de amor. Y en tu Navidad te regaló, la noche de ser siempre, con llanto de amor. Chúpale, 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 pero chúpale llega Eh, la ley de la cúpula Soledad para señoritas Lisset, 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 Laisa Alí, buen cumpleaños Fuggy, unido, unido Fuggy, unido Y unido Cansá, es específico Que te impide y te impedirás que te quieres Y quiero, quiero gracias, mi guía 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 Con amor, amor Soy mi querida Feliz Yo te voy a confiar Que será para mí Que tú te arruinarás Gracias a mi guía Yo te voy a confiar Que será para mí Que tú te arruinarás Gracias a mi guía Que tú te arruinarás Por ya, por ya, por ya, por ya, por ya ¡Vamos, Día Perica! ¡Día Perica! ¡Eso! ¡Marina! ¡Dora Goni, Goni, Araceli, Comarillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Visito! ¡Para Ana Isai, Comarillo! ¡Va la vida! ¡Va la vida! ¡La cosa del cielo! ¡Diana, Tiana, 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 Tiana! ¡Amenya! ¡Ayú, ayú, ayú, ayú. Yo quiero darte lo que pides, lo que quieres, lo que sueñes si lo viendas lo pereces no desesperes y no pienses que ya no lo ha de olvidar que mi pasión sea de siempre de ir ¡Amenya! ¡Gradio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Diana, Tiana, 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 T Feliz Navarro, Feliz Navarro, Feliz Navarro, Jorgos, Jujitos, Araceles, Yadon, 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 Joradero, 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 Joradero. y y y y y y y Vamos para el señor Juan Pablo Somos los que marcan De rojo